El candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, y la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se encaminan hacia la segunda vuelta presidencial, tras liderar con 19,14% y 13,35% respectivamente el recuento de las elecciones del domingo, con casi el 99% de los votos procesados. Castillo y Fujimori deberán enfrentarse el 6 de junio y el vencedor asumirá la presidencia el 28 de julio, día en que el Perú conmemora el bicentenario de su independencia. El maestro sindicalista de izquierda radical ha contado con un gran apoyo del centro y sur del país, según los resultados de Ipsos. Por ejemplo, en Huancabelica cuenta hasta el momento con el 54,22% de votos, en Ayacucho con el 51,17%, en Huánuco con el 37,63% y en su natal Cajamarca con el 44,79%. Sin embargo, en la capital donde reside un cuarto de la población peruana con 32,5 millones de habitantes, el apoyo al líder de Perú Libre apenas alcanza el 7,88%. Por el contrario, la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori alcanza con el 14,21% los votos en Lima, además de contar con la mayoría de votos costa norteños, como en Tumbes con el 37,10%, en Piura con el 24,86% y Lambayeque con el 21,83%, resaltando también la mayoría de votos en la región Ucayali y Loreto. Cabe señalar que, entre Castillo y Fujimori se encuentra un Perú polarizado, ya que según Ipsos, el antivoto de ambos candidatos es bastante. Por una parte, existe un sentimiento anti-Fujimori en un sector de la población, y por otra, hay un sentimiento anticomunista. Además, se previo un enfrentamiento geográfico, ya que la elección genera una división Lima y Costa Norte versus el centro y sur del país.